Bueno, hemos dicho que hay décimas. Por ejemplo, 0,3 se puede decir tres décimas. Luego están las centésimas. 0,04 son cuatro centésimas. 0,45 son cuarenta y cinco centésimas. Y 3,21 son tres unidades veintiún centésimas. Como veis, esto no es matemáticas, esto es lengua. Luego están las milésimas. ¿Estás copiando? No, ¿verdad? Ponte a copiar. Y tú también. Ponte a escribir. Cuando el profesor explica, tú escribes. ¿Vale? ¿Te estás enterando o no? No, no hagas... Porque tienes una actitud totalmente pasiva hacia el estudio. Tú esperas a que te digan las cosas. Y no haces nada por ellas. Y están en el libro. ¿Vale? Te estoy haciendo un favor al explicártelo, porque te lo tendrías que estudiar tú. ¿Te queda claro? Y mañana te lo tendrías que estudiar tú. ¿Está claro? Te echo una pregunta. ¿Está claro o no? Eso espero. Milésimas. 0,005 son cinco milésimas. 0,034 son 34 milésimas. 0,034 son 34 milésimas. Y así. Luego vienen las diez milésimas. Que están a cuatro de la coma. Por ejemplo. 0,005 son cinco diez milésimas. 0,0071 son 71 diez milésimas. Entonces, todas se nombran dependiendo del último número al que llegan. Si llegan al primero son décimas. Al segundo son centésimas. Al tercero son milésimas. Al cuarto diez milésimas. Al quinto, cien milésimas. Estos serían ocho cien milésimas. Y el último serían millonésimas. 0,123459. Estos serían nueve millonésimas. Y 0,000045 serían cuarenta y cinco millonésimas. Descargables. No. Muy bien. No. Muchas gracias. Gracias.